Música Para ti cose bandera De amor por la camiseta Hinchas de un club de primera Con la pasora en las veras Solo queremos salir a jugar No importa el lugar No importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol La vida no es la misma No es la misma sin fútbol La vida no es la misma Sin fútbol Soy Pacuro De Progreso Soy Tiago De Progreso 2008 Soy Mauricio de categoría 2008 Soy Ignacio de Progreso 2008 Soy Adair de 2008 Música Con la piel de camiseta Música Música Solo queremos salir a jugar No importa el lugar No importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol Fútbol La vida no es la misma No es la misma sin fútbol Fútbol Soy de la categoría 2008 Soy Amba Soy de la categoría 2008 Soy Agustín Soy de la categoría 8 2008 2008 ¿Eh? Soy de San Luis Soy de San Luis Hola Soy Luz Mila Soy de la categoría 8 2008 A todos los que vinieron a ver No importa el lugar No importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol Fútbol La vida no es la misma No es lo mismo sin fútbol Fútbol La vida no es la misma Sin fútbol ¡Eh! 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 Solo queremos salir a jugar No importa el lugar No importa el rival ¡Eh! Nada es lo mismo sin fútbol ¡Fútbol! La vida no es la misma No es la misma sin fútbol ¡Fútbol! La vida no es la misma Sin fútbol Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No, no, no ¡Suscríbete al canal!